Música Estamos en Puebla 13 de octubre del 2015 Nombre de tu papá Pedro Rodríguez Primero nombre, porque es referencia Vive No Nombre de tu mamá María de la Luz Vive Sí Bueno ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Pues Sí Lograr un cambio En cuestión a mi persona En Quitar los Bueno, quitar los síntomas de las alergias Que es lo que me está Entonces tengo alergias Alergias En las vías respiratorias Que es lo que me está dando Vías Res Y ¿Cómo lo harías? Es lo que me está afectando últimamente Más seguridad Entonces Tener una seguridad Y parte de lo que me trajo aquí es Bueno A mí ya me habían dicho que supuestamente había tenido una idea de bruja Yo de repente tengo esas sensaciones de ver cosas, de percibir sueños Entonces percibo cosas De evidencias que se me presentan Cosas ¿Presencias también? Sí También las puedo ver Presencias Y otra parte es en la cuestión afectiva Porque Bueno Siempre Eso me ha creado conflicto De que no puedo tener una pareja estable O los que llegan Pues no son Pues no son para mí Porque ya están ocupados O tienen otras situaciones También en la cuestión De profesional O de trabajo Llegan de repente muchas oportunidades Y buenas oportunidades De tener un buen empleo De ganar mucho dinero Y así como llegan de repente se van Y ya Entonces yo quiero descubrir por qué me sucede eso Porque Vamos a mirar Porque yo no he tenido molestias en toda esta semana De nariz como de alergia Y lo que hace que tú estás ahí Viste que estornudé Sí No creo Se van las oportunidades Entonces miremos si es que hay una energía por ahí Ajá Y me está afectando a mí también Como decimos en Colombia Refilón En alguna época de mi vida He tenido esos sueños vivenciales Con seres de bajo astral también En los que bueno Pues de alguna manera siempre He tenido esa sensación De que me están persiguiendo Y en algunas ocasiones Les corto la cabeza Apenas tuve un sueño Que yo digo que fue muy revelador Porque siempre me vi en una casa Como estilo inglés Más o menos Bueno, he investigado un poco Me han dicho que es como estilo inglés Y siempre me he visto ahí escondida Corriendo Este, entrando en una habitación Y otra y otra y escapando Y apenas vi el final De que mi padre En aquella época Nos asesinó Bueno, nos suicidó Nos mató Éramos tres hermanos Una hermana más grande que yo Como de 12 o 13 años Después estaba yo Y un hermano pequeño Al que yo estaba cuidando Pero la que ocasionó Que el papá hiciera esto Fue la mamá de él La abuela Pude verle la ropa Este, como vestía Vestido negro Hasta acá blanco De botonaduras Él vestía De cabello Bueno, de Todo color beige De chaleco De cuello hasta acá arriba también Cabello castaño Bigotes Y traía un sable Y un revólver Y él decía que él no quería hacer eso Y ella le decía Le insistía mucho Que sí, que tenía que hacerlo Que tenía que hacerlo Y de repente Yo me vi con el hermanito Y le decía Que yo lo iba a cuidar Que no se Que no se espantara Pero él fue cerrando Todas las habitaciones Y Y hasta que nos dejó En la recámara principal Ahí estaba mi madre Una mujer blanca De cabello pelirrojo De vestido también largo En color claro La abuela estaba De mi lado izquierdo Y mi hermana Traía un caso Traía creo que fruta O algo ahí Y nos decía Que comiéramos eso Ahí es donde estaba Envenenada La comida Pero yo cuando me he percatado Le decía ¿Pero por qué me hiciste esto? Le decía ¿Por qué no me dijiste Para no comer? En otra escena De repente Que me llegó Yo traía mucho dinero Pero lo traía Escondido aquí En mi pecho Entonces como sabía Que el papá Ya iba a subir Este Lo escondí yo Debajo del colcho Porque decía Que iba a regresar Por el dinero Y por mi hermano Para escapar Bueno La cosa fue El sueño cuando empezó Yo iba con dos personas más Dos señores de negro Con bombín Ellos vestían de negro Y yo iba con otra amiga Pero cuando llegábamos A la casona esta Este Se empezaban a oír Los ruidos Los gritos del niño Él le hizo algo malo Al niño Porque él gritaba mucho Y lloraba Entonces De supuestamente Pasar a investigar Qué es lo que estaba pasando Ahí Pasé a la vivencia Ahí en el mismo sueño Y yo pude ver La silueta del papá Con el niño Pero era en blanco Un blanco brillante No era así como Cuando ve uno Cosas oscuras Desde ese día Yo me empecé A sentir muy angustiada Porque fue Muy Muy vivencial El sueño Vamos a mirar ¿Qué es? Yo hablaba Yo saco las baterías Que están aquí Ya cargadas Por si se nos descargan Estas Para la batería Bueno Tengo muchos sueños Muy locos siempre Pero Me han llamado más Bueno Tengo Como Algunos muy recurrentes Pero listo Lo de los sueños ¿Qué más? ¿Pristezas hay O miedos? Pues Yo creo que más que nada Sin seguridad Miedos Los tuve un tiempo Cuando tenía yo Esos sueños De bajo astral Que se presentaban Estas cosas negativas Pero empecé a trabajar Meditación Y todo esto Y como que me ha mejorado Bastante Listo Pues ahora Bueno Tengo esas sensaciones Siempre las he tenido Desde que era niña De ver y de percibir Cosas Que andan por ahí De hecho Mi mamá También tiene eso ¿Relaciones afectivas Rotas con quién? Sin apellido Los nombres? Francisco ¿De relaciones? Ajá ¿Por qué falló con Francisco? Por la mamá Todas mis relaciones Fallan por terceras personas Porque se involucran mucho Las mamás ¿Falló Por mi mamá? No Por la suegra Ah Por la suegra La mamá de ellos No la mía Por mi suegra Las suegras Son las metichonas ¿Ustedes tienen pánico A las suegras? Pues ya no pánico Digo Bueno ya si llega uno Que sea huérfano Para no Que no haya problema No Es que siempre Ay no sé Qué pasa ahí Si no son las ex mujeres Son las suegras Listo ¿Quién más falló? Francisco es uno Pablo ¿Y cómo llama la suegra? De Francisco La mamá de Francisco Micaela La he estado soñando últimamente Apenas la soñé Micaela Algo quiere pero no sé Bueno el otro es Pablo Ajá No hay de su mamá Ni me acuerdo Pero no sé ¿Quién dañó esa relación? La mamá Eh ¿Suegra? Sí ¿Nombre? No me acuerdo La borré de la mente No me acuerdo Entonces pongamos la borré Ajá Y eso suena como francés Sí 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 La borré Mi suegra era la borré La borré La borré Bueno medio borré Pero Listo Ah ¿Quién más? Pues los demás Bueno yo siento que pueden ser los más importantes Los demás son relaciones Y a cómo es que se le olvida el nombre de la suegra Increíble ¿A mí? Sí A usted que le olvida el nombre de la suegra Porque la borré de plano Me hizo mucho daño Se metió demasiado Y ¿Cómo se llama? Bueno No me acuerdo De verdad Se me fue Ok ¿Qué más hay ahí para retirar? ¿Hay tristezas? Sí Yo creo que sí ¿La retiramos todas? Sí No Nada Yo ya no quiero A pesar de todo lo que me ha pasado Me considero una persona feliz Que siempre estoy sonriendo Y así Y pues Como que no le hago mucho caso a la tristeza De repente Sí me llegan bajones Por la situación económica que estoy pasando Pero no soy del perfil de que Te vive en la depresión Y así no Pero si hay por ahí Sí Que se va ¿Qué vendes? Pues todo lo que se pueda vender Estaba últimamente en Afores Y vendiendo joyería Estaba en eso Pero bueno Pues el negocio empezó a ir mal Y pues ya ¿La especialidad aquí es plata? Plata, oro Plata y oro Bueno ahora ya el oro ya no tanto Más bien la chapa Chapa de oro Sí porque De plata sí pienso que hay aquí en México Minas Sí, sí Hay bastante Lo que pasa es que Por la situación que está pasando el país Ya no pueden usar joyería De oro Bueno yo no tengo mi platita y así Pero el oro ya Por la inseguridad más que nada es eso Por la inseguridad Bueno Rabias, coraje, enojos Con la Micaela Con la Micaela Tengo mucha rabia con ella Rabia con Micaela ¿La retiramos completamente? Sí, con mi madre Por ahí también tengo algunas Algunas rencillas que Rencillas con mi madre Que la he tolerado Pero no las he superado Con mi madre ¿Algo más? Pues algunas personas con las que trabajé últimamente Pero aún no son No considero que sean importantes Bueno, no marcaron así mi vida o no Culpas Culpas Tuve un aborto Espero que eso es importante El punto más importante que ha dicho Por ahí sí Hay una persona Se llama Ericko Antonio Borja Ruiz Tuve un aborto Pero si no lo podemos nombrar mejor Este Él era una persona muy violenta Muy agresiva ¿Y cómo llamaba sin apellido? ¿O no decimos nombre? No Bueno, que sin nombre El padre Era una persona muy agresiva Y por eso Y aparte era ¿Licor? De las dos, de todo Era vicioso Y vicioso Entonces por eso yo también decidí No Pues no Fue eso muy raro Este Profesor Maestro ¿Cómo te puedo llamar? ¿Aurelio? Aurelio Parcero Como mejor le suene Parcero Lo que pasa es que Este Pues sí Yo también por ahí hice algunas prácticas Para retirarlos Entonces yo no sabía que estaba embarazada Yo no sé si eso tenga algo que ver Pero cuando yo me realicé esto Salía una mala bolsita No se veía Ni Entonces no fue premeditado No fue Elaborado El aborto Sino que se vio Ajá Es distinto No se vio Es distinto Cuando es elaborado Y premeditado Voy a hacer esto Y yo sé que estoy en embarazo Es distinto Sí, no No, yo no sabía De hecho Él lo planeó todo Yo no sabía Hasta después Empecé a sacar conclusiones Porque Él Era agresivo Pero bajó la agresividad Porque me decía Yo nomás estoy esperando Sabes si estás embarazada Y le decía Estás loco ¿Cómo estás embarazada? Entonces todo eso Él lo planeó Pero yo no Pero ni No me sabía Es distinto Ajá Entonces ¿Qué más culpas hay? ¿Qué más? Guay Pues Pues hubo un tiempo En que El papá de mis hijos Me los quitó Pero Muy tico Dijiste mis hijos Tengo dos hijos Muy tico Tengo dos hijos Ajá Uno de 23 Y otro de 17 ¿Cómo se llaman los nombres? Kevin Y Alexis Kevin De 23 Ajá Y Alexis de 17 23 Y Alexis 17 Ajá Con El nombre y apellido Del papá Peralta Rodríguez ¿Peralta? ¿Peralta? Así es el nombre Peralta Rodríguez Sí, el El apellido O como el nombre No, el nombre El mero nombre Del papá Sí Francisco Javier Eso es, Francisco Como una referencia para mí Francisco Ajá Listo ¿Y por qué terminó la relación con Francisco? Por la mamá ¿Ah? Por la mamá La mamá de él Esa es la que mencionamos ahorita Micaela Micaela Ah, Micaela Sí, lo tengo aquí ya Ajá Este, pues nada más Parte de eso Bueno, también es investigar Las vidas pasadas Por ahí Por ahí tenga Si es cierto que fui bruja O Es que sí Tengo los sueños Medio Viajo por todos lados No, si fue bruja Yo la vuelvo a quemar Aquí tengo un encendedor Ahí en el baño Para poder barrer después Toda esa ceniza Eso La quemo Y Pues apenas me soñé Estaba yo en un país árabe Con musulmanes Ahí Como en una fiesta Pero Había un gigante De cuatro brazos Y Y decenas así muy locas Que de repente Entonces era un pulpo No tenía cuatro Tenía ocho No, cuatro Entonces era medio pulpo Medio pulpo Sí No era así Bueno, tengo sueños así Por lo que una Digo, bueno ¿De dónde saco tanto? Tanta imaginación Bueno, pero vamos a comenzar A ver Donde saco tanta imaginación Pues sí Mis hijos Mis hijos Me siento triste Me siento triste Porque no han estado Siempre conmigo No han estado Siempre conmigo ¿Y el resto del tiempo ¿Con quién han estado? Con su papá El normal Ellos tienen papá y mamá Y no pueden estar todo el tiempo Con mamá Porque entonces tendrían Carencia de papá Sí, pero Él me los quitó un tiempo Y no lo hizo De buena manera Y eso me Me duele Hay gente que no es educada De buena manera Porque eso va Según como lo levanten En la cuna Yo no sé Doña Micaela Qué tan buena Educadora de niños era No sé Qué buen ejemplo Les dio Pero bien Él Tu esposo No puede dar más De lo que a él le dieron Nadie da de lo que no tiene Y la palabra quitó Suena Un poquito fuerte Porque en realidad No eran tu propiedad Eran De ambos Él es el papá Tú eras la mamá Simplemente la manera Que él escogió Para compartirlas ¿A ti no te pareció? Sí Ellos son muy listos Ellos saben Saben pensar Y saben Quién Quién está con ellos Ajá Pero Con el más grande Siempre me da No sé Tenía ese sentimiento De Desde que se iba En la escuela Y así Él salía en algún paseo Me dolía mucho Separarme No sé por qué Sí Porque es que somos espíritus Que tenemos cuerpo material Y estamos compartiendo experiencias Unos están aprendiendo El desapego Otros están Están aprendiendo La paciencia Otros la tolerancia Con cada uno De tus hijos Estás aprendiendo Materias distintas Ahora Voy a contar De unas cinco A ver A qué otro momento Te lleva tu espíritu Uno Profunda No hay fronteras De espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Puedes viajar Por el cosmos Por el tiempo Dos Profunda Tres Viaja profunda Cuatro Cinco Tres Mis Otro Sol Tres Tres Forward Puede ser otra época Otro lugar Otra gente Yo no veo sombras de repente Veo sombras Una luz blanca Y una luz blanca No sé, no sé dónde estoy No sé dónde estoy Observa cómo eres allí No puedo ver Te puedes sentir Puedes sentir si eres joven O vieja Puedes sentir Si estás en el planeta Tierra O en otro lugar alejado Siéntelo ¿Hay una luz violeta ahí? ¿Hay una luz violeta? ¿Se mueve de un lado a otro? ¿Se mueve de un lado a otro? ¿Puedes ver de dónde emana? ¿De dónde sale esa luz? ¿Se mueve de un lado a otro? ¿Estás con otra? ¿Estás con otra? ¿Estás con otra? ¿Estás con otra? ¿Además de iluminar, esa luz tiene algún otro efecto? No, me hace sentir rara. ¿Me hace sentir rara? Es como si no fuera aquí. Es como si no fuera aquí. Siento pesadez en mi frente, como si algo lo primero. Siento que algo oprime en mi frente. Como si alguien pusiera su mano en mi frente. Como si alguien pusiera su mano en mi frente. Trata de ver cómo es ese alguien. ¿Qué forma tiene? Su mano es grande. ¿Su mano es grande? Es blanca, pero me cubre la cabeza. ¿Me cubre la cabeza? ¿Te cubre con cariño? No, es como si no quiere que vea. ¿No quiere que yo vea? Siempre me toca la cabeza, pero no sé qué es. Trata de sentir cómo es la piel de la mano. ¿Si es una piel suave o es una piel áspera? Es suave. Es una piel suave. El lenguaje universal de comunicación es la telepatía. Y es universal porque se hace a base de ideogramas, imágenes. Entonces no importa el idioma. Comunícate con él. Pregúntale de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Qué te dijo? No me contestas Entonces dile que te muestre en tu mente ¿De dónde? Y pregúntale ¿Qué está haciendo contigo? Que me llega Orión Viene Orión Pregúntale ¿Qué especie eres? ¿A qué especie perteneces? No, 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 no ¿Qué te dijo? Es como que no quiere que sepa No quiere que sepa Pero me presiona la cabeza ¿Está haciendo algún experimento? No Puede suceder Igual que nosotros lo experimentamos Con seres inferiores O que denominamos inferiores Porque no hay manera de saber quién es más o menos Los científicos nuestros, terrícolas Experimentan con ellos Con monos, con conejos Ardillas Ranas Para saber su comportamiento Estudiarlos Me supongo que él te está estudiando aquí también Pregúntale ¿Por qué te eligió? ¿Por qué te escogió? Por mi luz Porque tienes luz Perfecto ¿Autorizas que él te estudie para su conocimiento? Es que no sé Si es bueno o es malo Si fuera malo Hace rato hubiera acabado contigo Son seres de un nivel superior al nuestro Se desplazan por el cosmos Su tecnología Supuestamente Por eso Debe ser muy avanzada Dile que por lo menos te explique Lo que está haciendo Y así aprendemos todos Él está aquí en mi vientre Ajá Ajá ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Está colocando algo? Me pica Siento que algo me pica Observa si está colocando algo O inyectando algo Ay Creo que ahí puso algo Ok Pregúntale para qué es eso ¿Qué hace? Dile que te está doliendo Para que te aplique anestesia Pregúntale con qué fin los pone ¿Con qué fin está utilizando tu vida? Pregúntale con tu vientre Como madre sustituta Me lastima Explícale Dile eso Para que te retire el dolor Por el bien de la ciencia universal ¿Lo permites? Sí, pero me duele Mucho me duele Dile, dile Dile que te está doliendo Ay Me está lastimando Dile que retire el dolor ¿Ya lo retiró? Entonces ahora sí Para que aprendamos todos Observa qué está haciendo Míralo como desde arriba Desde afuera de tu cuerpo Hay mucho de luz ¿Hay mucha luz ahí? Como unas lámparas Como con unas lámparas Pero me sigue doliendo Dile No sé si está sacando algo de mi vientre Obsérvalo Paso a paso lo que está haciendo Para sacarlo Para sacarlo utiliza esa lámpara O esa luz que tiene en la mano Las manos Las manos ¿Él puede introducir su hermano A través de tu cuerpo? Ok Entonces perfecto Sí, porque es que la materia Que llamamos densa Nuestros cuerpos En realidad no son tan densos Hay espacios enormes De un átomo al otro átomo Un ejemplo lo tenemos en el cristal En el parabrisas de un auto Hay tantos espacios De un átomo a otro átomo Que nuestra visión puede pasar A través Perdón De esa superficie de materia Podemos ver al otro lado ¿Y por qué vamos al otro lado? Porque pasa la luz Y no choca Con esos átomos Porque las distancias son enormes Y los fotones de luz Parece Que no son materia Parece que son energía Igual aquí Por alguna tecnología Para nosotros desconocida Él puede transformar su cuerpo Para entrar a través de él Como si fueran fotones de luz De energía Sus ojos Vean muchas bolitas Como si estuviera dentro de mi piel ¿Cómo son sus ojos? Son muy grandes, redondos Como iguanas ¿Son grandes, redondos Como iguana? Pero Tengo frío ¿Tengo frío? Dile que tienes frío Y pregúntale ¿Cómo se llama? O con qué nombre Lo podemos denominar Para que sea más fácil Más fluido el diálogo ¿Qué te dijo? No me contesta Es que él no habla como nosotros Él supuestamente pone la respuesta en tu mente Telepatía ¿Cómo es su boca? ¿Cómo es su boca? ¿Grande o pequeña? ¿Cómo es la vértiga? Es como la de una lagartía O sea, todo indica que es un reptiloide ¿Es correcto? Sí Continúa describiendo lo que él está haciendo Ya quitó el dolor Ya quitó el dolor El frío también Dile que tiene frío A la hora que él sacó eso Me dio mucho frío Pregúntale que si en alguna vida Tú también estuviste en Orión ¿Así? Ok Pregúntale que si era de los mismos Pregúntale que si los dones que tú tienes Vienen de allá Perfecto Pregúntale que si acá en la Tierra Hay pocos o muchos como tú En condiciones similares Que también vengan de Orión Bastantes Hay bastantes Pregúntale cuál es tu misión Enseñar 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 Pregúntale qué nombre tenías en Orión Sonido en Tierra Tierra de la Tierra Es que veo Como si delante me hubiera una pantalla Y solo se mueve Perfecto, te están examinando A ver, sigámosle preguntando A tu paisano Más cosas de él y de tu Planeta Tu cara está Hay un gris ahí ¿Hay un gris? Sí ¿El que está contigo no es gris? El que está enfrente de mí Ajá, es el gris ¿Y el que está al lado? No, el otro no es gris Ok, entonces hay un gris Con Quien me está examinando Aprovecha Que están ellos ahí Para corregir de una vez la alergia Ellos tienen la tecnología Encuentra el origen La causa Y pídele a ellos Que te la sanen ¿Ya le dijiste? ¿Qué te responde? Es como si quisieran seguir haciéndome cosas O sea, que no han terminado lo que están haciendo Entonces esperemos a que terminen Y les pedimos el favor de la alergia Para enseñanza nuestra Trata de escribir todos los detalles De lo que te están haciendo ¿Cómo es el aparato que utilizan? ¿Cómo es la pantalla? ¿Cómo son las luces? ¿Qué sientes? Sí, han picado Mi vientre Aquí ¿Cuando vices picando ¿Son como cosquillas? No ¿Punzadas? Es como si Introdujeran algo Como que enterraran algo En mi vientre Y duele de repente No como hace rato Pero ¿Pero es algo físico o es luz? Yo veo mucha luz Es perfecto Parece que operan con luz ¿Puedes verte a dónde viene esa luz? Está enfrente de mí ¿Sale de algún aparato? Es una luz como Sí, como si saliera De algo así Ok Hay tres luces Cuatro Así Y luego salen más luces Hacia abajo ¿Todas son del mismo color? Blanca Continúa describiendo Todos los detalles Que más puedas Luz ¿Qué pasa? Luz Vamos ng El otro sigue tocando en mi cabeza. Pon el uso en mi cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? luz en mis ojos. Observa también si llevan algún tipo de traje o guantes o zapatos. No. No. Ellos ponen mucha luz en mis ojos y en mi cabeza. ¿Ponen mucha luz en mis ojos y mi cabeza? Y esa mucha luz no te permite desviar. No veo bien. Es como que no quieren que los vean. Y tienen hasta su razón. Porque como nos hemos formado una idea negativa de ellos, de miedo, ¿no te quieren asustar? Supongo yo. Si lo quisieran hacer ya lo hubieran hecho hace rato. Algo me dejaron en mi vientre. ¿Algo me dejaron en mi vientre? Siento algo adentro. Pregúntales qué es. Como inflamado, ¿qué? Pregúntale para qué es ese implante. Tú tienes derecho a saberlo. Porque está en tu voluntad autorizarlo o no. ¿Un bebé? ¿Un bebé? Pregúntales por cuánto tiempo va a hacer eso. Tres meses. Tres meses. Perfecto. Pregúntales cuál es la finalidad. Pregúntales que si ellos ellos allí en Orión tienen dificultades con la maternidad. Que sí. Sí. Entonces voluntariamente colaboras y permites que ellos puedan continuar su especie. Son tres meses. Entonces vamos a proyectarnos al futuro tres meses. A ver si ellos cumplen su palabra. Proyecta al futuro tres meses. A ver si ellos están en tu voluntad. Ahí están. Ahí están. O sea que hasta ahora vamos bien. Están cumpliendo lo que prometieron. ¿Te hacen algo? Ya no me duele. Ya no me duele. Escribe todo lo que están haciendo porque todo eso es aprendizaje. ¿En qué colocan lo que retiran? ¿Si lo envuelven en algo? Mete mis manos. Mete mis manos. Mete las manos que atraviesan tu piel. Sí. Sí. Perfecto. Usan las manos así. Ponen las manos así. Se lo llevan. Con las palmas hacia arriba. ¿Cómo reciben de energía? Y se lo llevan. Y se lo llevan. ¿Lo envuelven en algo? Pareciera una tela, pero no es una tela. Es como si fuera una misma piel. Parece una tela, pero... Es como la piel que lo envuelve. Es como la piel que lo envuelve. ¿Como una especie de placenta? Sí. Perfecto. Síguelos. A ver si lo colocan en algún recipiente. ¿Qué hacen con él? No me dejan ver. No me dejan ver. ¿Te han tratado bien hasta este momento? Sí. Ahora que ya hay más confianza mutua, pregúntales el nombre. Son una línea con puntos. Es una línea con puntos. Entonces, ni modo, no lo podemos leer. Entonces, dile que por lo menos lo pronuncie en nuestro idioma. A ver cómo suena. No, no, no lo dice. No es posible. ¿Qué más le quieres preguntar? Si me puede ayudar con las alergias que me puede pedir. Perfecto. Perfecto. ¿Ya lo está haciendo? Entonces, esperemos hasta que termine. ¿Qué está haciendo? Me pasa la mano por encima del rostro. Ya no tengo frío. Ya no tengo frío. ¿Tu respiración ha mejorado? ¿Está más fácil? Sí. Está limpiando. ¿Está limpiando? Mi vientre. Mi vientre. Dice que dolerá un poco unos días. Dice que dolerá un poco unos días. Me conforta. Me conforta. Pregúntale que si en alguna otra vida tú regresas a Orión. Sí. Perfecto. ¿Ya retiró por completo la alergia? Me queda un poco la tosía todavía. Dice. Él puede aplicar un bálsamo refrescante. Un bálsamo mágico en tu garganta. Un bálsamo como de menta. Yo estoy dando un ejemplo pero es él el que tiene la tecnología. Él puede retirar eso. Poco a poco. Poco a poco. No hay afán. Esperemos a que lo retire por completo. Dale las gracias. Gracias. Y pregúntale cómo te puedes comunicar con él cuando lo necesites. Gracias. Con la mente. Con la mente. Estoy mirando la vista que hice contigo a ver qué más nos puede ayudar tu amigo a sanar. Tener más seguridad. ¿Tu amigo te la puede dar? Ya la tengo, dice. Ya la tengo, me dice. Hay una pregunta que a ti te inquietaba. ¿Por qué no podías tener una pareja estable? ¿Por qué no podías tener una pareja estable? Todavía no llega. Todavía no ha llegado. En el empleo se van las oportunidades. Por falta de confianza. Falta de confianza. Y como ya te está dando con seguridad, eso es confianza. O sea que eso va a mejorar. Pregúntale que si aquellos seres con los que tú habías soñado, que llamabas de bajo astral, que te perseguían, dile que te explique quiénes eran. ¿Demonios? ¿Demonios? O sea, espíritus en evolución, porque ellos están animados a llegar al grado máximo, solo que nosotros los humanos tendemos a llamarlos demonios. Así como le decimos al niño en la casa cuando es muy necio, decimos, es que Daniel es un diablito completo. No es que Danielito tenga cola que tenga cuernos. No. Es una manera de expresar, de decir, para indicar que Daniel es muy inquieto. Es un diablito completo Daniel. Igual es aquí. Ya se fueron. Ya se fueron. Entonces vamos a otro momento al que tu espíritu te lleve. Pero ya sabes, te lo dijeron. Esos dones que tú tienes son para ayudar, son para enseñar. La gente no se deja. Mira, ¿tú sabes para qué es un bastón? O te lo explico. No, para apoyarlo. Exacto. Pero el que tiene que decidir si lo utiliza o no lo utiliza, es el anciano. El bastón no lo puede obligar a que lo utilice. Pero está ahí. Igual tú. Eres un apoyo. Eres un soporte. Vienes como misión a enseñar. Pero no puedes obligar. Tu labor es actuar como ese bastón. Porque de lo contrario estarías violando el libre albedrío de cada uno. Ahora busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy. Hay alguien mirándome. Es un hombre. Pero no en su cara. Es de los nuestros o es de otro lado. No sé si es muy bueno. Es oscuro. Es oscuro. Pregúntale qué lo trae a él a ti. Mi luz. Tu luz. Pregúntale de dónde viene él. Es un espíritu viejo. Es un espíritu viejo. Terrícola. En alguna vida pasada ustedes estuvieron de alguna manera conectados, vinculados. Él también va a llegar a la luz. Todos somos como estudiantes. Todos algún día nos vamos a graduar. Todos algún día estaremos nuevamente en la luz. Como parte que somos de la luz del universo. Pregúntale que si él te ha causado inconscientemente algo. Todos los que... Los padecimientos. ¿Lo perdonas por eso? Aprovechando que hoy estamos en una reconciliación cósmica. Ustedes dile que le perdonas todas las molestias que te ocasionó. Pregúntale qué más quiere que tú le perdones. ¿Qué más quiere que tú le perdones? La vida. ¿Tú eras hombre o mujer? Mujer. Pregúntale por qué te mató. Estaba loco. Estaba loco. O sea que es fácil de perdonar. No era consciente de lo que hacía. ¿Lo perdonas? Entonces perdonémoslo Pregúntale qué más quiere que tú le perdones Quería llevarme Quería llevarme ¿La perdonas también por eso? Sí Perdónalo Pregúntale qué más quiere que tú le perdones Nada más Nada más Entonces despídete de él Para que continúe su proceso hacia la dimensión de luz que le corresponde Y ayuda a la trascender Envuelvelo en luz Te llamo Miguel Miguel Espíritu Miguel Espíritu Miguel ¿Ya se fue? Ahora llena con mucha luz todo el espacio que Miguel ocupaba Hay mucha luz Hay mucha luz Ahora Viaja profunda Muy profunda Y encuentra qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida Quita los rencores que tengo Y eso sí que es dañino Los rencores son como un veneno Un tóxico que uno ingiere con la intención de que sea el otro el que se sienta mal Y eso es imposible Si me tomo yo el veneno ¿Quién se siente mal? Yo ¿Lo retiramos? Retiremos todos los venenos Qué pena Todo un habitante de Orión Y con rencor, con coraje, con rabia Lo retiramos de eso de una vez Fuera Ahora necesito que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas, bonitas Y dile a tu amigo, rayita, puntos ¿Sabes quién? No tengo otra manera de llamarlo ¿Qué todavía tienes todos? Tengo que sacar lo que está dentro de mí Me dijo Tienes que sacar lo que hay dentro de ti Me dijo Entonces vamos a sacarlo Observa qué más hay dentro de ti que hoy quieras retirar No sé, perdón Perdonarme Perdonarme ¿Te perdonas? Tú eres humana Si fueras perfecta no estarías aquí Posiblemente en Orión Pues perdónate A ver, retiremos eso Fuera En ese espacio que acaba de quedar libre ¿Qué quieres colocar? Me gusta la playa Me gusta estar ahí Pues coloco una playa bien linda Playa, brisa y mar Mucha agua Ahora con esa mucha agua Esa playa, esa brisa, ese mar Ve profunda A otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de ti Quiero saber del bebé Quiero saber del bebé Entonces pregunta a la rayita puntos ¿En qué va el bebé? Me parece que está bien Está bien Pregúntale que si algún día lo podrás ver Que sí ¿Te promete cuándo? No, pero no es mucho tiempo En no mucho tiempo lo vas a ver ¿Qué más le quieres preguntar a la raya puntos? ¿Cuándo? Él va a venir por mí ¿Cuándo va a venir por mí? Ok, está buena la pregunta Esperemos a ver qué te responde ¿Cuándo ya está lista para irte? ¿Cuándo ya está lista para irte? Termina la lección ¿Cuándo termines la lección? Estoy notando que ya la tos ha mermado mucho ¿Qué más ha hecho raya puntos? Le pregunté por Micaela ¿Y qué te dijo? Quiere... Le dije... Más bien le pregunté ¿Qué quiere ella? Que ayude a su hijo ¿Qué dijo? Que ayude a su hijo Es cabeza dura, no se deja Micaela es cabeza dura No Su hijo Francisco Ajá ¿Y qué te dijo de Micaela que yo no entendí muy bien? ¿Me lo repites? Que ayude a su hijo Ella ayuda a su hijo Yo Ah Que ayudes tú a su hijo Quiere que yo lo ayude Y... Está enojada Que no sé Está enojada conmigo pero... ¿Por qué no la perdoné? Está enojada conmigo porque no la perdoné Lo quiere hacer en este momento fantástico En este momento maravilloso En que estás recordando tu pasado Entonces perdonemos a Micaela Y ahora ¿qué vamos a colocar en ese espacio donde antes estaba Micaela? Un viaje Los coloco un viaje ¿A dónde lo quieras hacer? A Grecia Dile a Rayapuntos Que si te lleva En este momento Él lo podría hacer con su tecnología ¿Qué te dijo? Ok Entonces yo espero Deja tu cuerpo aquí Yo lo cuido Y vete Cuando llegues Me haces una señal De que ya estás aquí Dile a Rayapuntos 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 Ya, ¿te gustó? Bueno, entonces sientes alegría en todo tu ser, en todas las células. Antes de despedirte de Raya Puntos, ¿le quieres pedir algo más? Yo sí tengo algo, pero ahora, después de que tú me respondas, yo te digo qué. Mucha luz y amor para él. Mucha luz y amor. ¿Para él, a quién te refieres? Para Rayita. Ok, perfecto. Pregúntale a Rayita Puntos, ¿qué tenías que aprender con el aborto? A ser más responsable. Tenía que aprender a ser más responsable. Ahora, pregúntale que si en alguna vida pasada tú fuiste bruja. Sí. Ve al final de esa vida a ver cómo mueres. Me cortaron la cabeza. Me cortaron la cabeza. Y de ahí, de seguro, también venía la molestia que antes sentías. Tenía que ver con tu cuello. ¿Perdonas a quienes te cortaron la cabeza? En esos tiempos se creía que las brujas eran malas. Que las brujas afectaban a las personas. Agradece que no te quemaron porque hubieras sido peor. ¿Quieres saber algo más de esa vida? Por eso cortaba cabezas también. ¿En alguna vida lo hiciste? ¿Cortabas cabezas? Echarlo a los demonios. Que no son demonios, son espíritus en bajo astral. Eso es todo. Pero ellos también van a llegar a la gran luz. Entonces, ¿perdonamos todo eso? Perdonemos todo eso. ¿Algo más que le quieras pedir a Rayita Puntos? ¿Considera entonces que estás preparada para regresar y comenzar desde hoy a disfrutar todo eso? Me falta algo. Quiero ir a esa vida donde mi papá nos mató a todos. Ok, perfecto. Entonces dile a Rayita Puntos que te lleve. Y vea esa vida en la que ustedes eran niños y vuestro padre, por razón que desconocemos, os mató. Sana, reconcilia de una vez esa vida. Gracias. 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 No quería que sufriéramos. No quería que sufriéramos. La intención era buena, lo que no era bueno. Bueno, fue que lo hizo, porque de ese modo estaba acortando, pienso yo, unas vidas que posiblemente ustedes necesitaban para cumplir un proceso. O a lo mejor debían vivir eso como parte del proceso. Eso no lo sabremos. ¿Lo perdonas? Entonces, perdónalo. ¿Ya? ¿Hay algo más que quieras averiguar antes de regresar? No. Ya creo que puedo dejar ir todavía. Ya puedo dejar ir todo. Entonces déjalo ir. Y prepárate que vamos a regresar. Voy a contar desde uno hasta cinco. Con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, emocionadamente contenta, poderosamente alegre. Uno, va regresando poco a poco, abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Dos, te sientes liviana, te sientes ligera, flotando como si fueras una pluma poblana. Tres, sigue regresando. Te sientes llena de paz, de alegría, de felicidad, de bienestar. Cuatro, preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Orgullo de Orión. Preparada. Cinco, despierta. Tengo pegados los ojos. Tengo que expulsar todo esto. ¿Cómo te sientes? Muy bien. La pregunta que le hacemos a todas las que son de Orión. ¿Permites compartir esta experiencia? Bueno, entonces ahora sí se puede relajar. Yo explico quién soy yo. Gracias por ver el video.